Si ya no hay más remedio, tendré que abandonar Donde me lleve el viento, allá donde reine la paz Penitencia, es lo que debes vivir ahora por dejarla sola No necesitas que la comprendas porque tiene otro lugar Donde la cuiden y la protejan de este infierno No importa el aire, aire, cuando quieres tu velero No importa el aire, aire, si te sirve el consuelo No importa el aire, aire, si te sirve el consuelo No importa el aire, aire, si te sirve el consuelo No importa el aire, aire, si te sirve el consuelo De qué sirve tenerte si ya no eres nada de todo lo que me decías Es mejor olvidarlo y dejarlo todo como era No reviste contarme con pasas promesas, vidente y la cobardía No mereces ninguna palabra más de mi boca Y eras como el agua, cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas Y no sirve de nada tenerte Y eras como el agua, cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas Y no sirve de nada tenerte No importa el aire, 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 cuando quieres tu velero No importa el aire, aire, si te sirve el consuelo No importa el aire, aire, de donde más me entra tiempo No importa el aire, aire, de qué manera Es difícil poder valorar, darte cuenta de lo que tú pierdes Que luego no es para siempre, pero que apuestas se va Es difícil poder valorar, darte cuenta de lo que tú pierdes Que luego no es para siempre, pero que apuestas se va Es difícil poder olvidarte tan rápido de estos dos momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Es difícil poder olvidarte tan rápido de estos dos momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Pero el alma de esta vez que se acaba Es difícil poder olvidarte tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Es difícil poder olvidarte tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Es difícil poder olvidarte tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás No importa el aire, 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 cuando quieres tu velero No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo No importa el aire, 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 que no le deis más rienda al tiempo No importa el aire, 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 de qué manera a mí no me causa pena No importa el aire, 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 ¡Gracias!